Gracias por acompañarnos una vez más en la 5 de Capital, la información más importante del día. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, prevé que 4.000 reos puedan salir de la cárcel luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los procesados en el sistema penal podrán solicitar a los jueces que se les permita concluir su proceso en libertad. El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, informó que la madrugada de este viernes fueron reaprendidos los 10 presuntos responsables del omició del comisario en Veracruz, Juan Camilo Castané Velázquez, y de un inspector asesinados en dicha entidad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chung, refrendó el compromiso y la voluntad del diálogo. y cooperación que existe en los gobiernos de México y Estados Unidos para revisar conjuntamente los asuntos que competen a ambos países. Ante el titular de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, señaló que ambos países seguirán trabajando en corresponsabilidad ante cada uno de los desafíos en común, desde un enfoque regional para atender el fenómeno de migración, así como explorar nuevas medidas para el combate del tráfico de armas y el crimen organizado. El personal del Centro de Reinserción Social de las Cruces en Acapulco, así como el director Miguel Ángel Gómez Garduño, están bajo investigación por la riña registrada en la madrugada del jueves, en la que fallecieron 28 reclusos y tres resultaron heridos. El vocero de Seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que rindió declaración ante la Fiscalía General del Estado, el personal del Cerezo de Acapulco, como parte de las investigaciones que se realizan para deslindar responsabilidades porque la riña se suscitó en el penal. La Contraloría General de la Ciudad de México ha sancionado a un total de 3.000 servidores públicos por actos de corrupción. De estos, 700 han sido en lo que va del año, de acuerdo con el jefe de gobierno de la CDMX como parte de la implementación de mejores prácticas de gobierno abierto a nivel local. Ahora ustedes están bien informados, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.